hola bienvenidos yo soy chesú y esto dramas pollo antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis o les traigo una nueva historia de tvn titulada alchemy of souls o en español alquimia de almas historia del género fantasía que contará con un total de 20 capítulos los cuales se emitirán por un par de semanas los días sábados y domingos recuerden que si quieren ver esta historia y otras en la descripción les dejo link hacia páginas donde la encontrarán bueno hoy les traigo una historia de un niño que su origen no está del todo claro pero éste puede convertirse en uno de los magos más fuertes el reinado de la ciudad ficticia daejo puede tener este joven llamado janguk es el supuesto hijo del rey jang pero su padre murió y su madre también así que no terminó convirtiéndose en el nuevo rey sino que su tío el cual ahora no tiene buenas intenciones con él pero su primo y sus amigos siempre estarán de su lado hablando de sus amigos en total son un grupo de cuatro chicos una chica y tres chicos quienes son los hijos de las familias más importantes del reinado los cuales se los presentaré a continuación de la familia jing tenemos a la bella chin choi on quien por ser descendiente de esta familia alberga grandes hechizos luego está seo shul el hijo súper dotado de la familia seo el cual es tan noble como un atardecer de otoño después tenemos al primo y mejor amigo de nuestro protagonista este joven pertenece a la familia park llamado da gu el muchacho es tan fuerte como los demás por último pero no menos importante se encuentra nuestro protagonista llamado jang kuk el no tiene alguna especialidad y no se sabe el rango de poder que alberga ya que su padre cuando era un niño bloqueó su puerta de energía lo que le impide ser un mago además de esto se le prohibió a todos los hechiceros del reinado que le enseñen magia por una cuestión que más adelante les comentaré ahora pasaré a presentarles a quien será la ama y señora de esta historia o bueno la maestra de nuestro joven jango ella se llama nags o pero cambiará de identidad cuando deba intercambiar su alma por la de otra persona esto se debe a que se vio rodeada por los magos del reinado lo que la llevó a la difícil decisión de cambiarse a otro cuerpo pero esto no salió del todo bien y terminó en el cuerpo de una civil común y corriente para sumarle algo es ciega y muy débil aunque de ciega no tiene nada ya que al cambiar de alma nags o puede ver con los ojos de esta joven muchacha pero no puede usar magia ya que el cuerpo no resiste su energía mágica para poder lograr utilizar la magia y cambiar de cuerpo necesita encontrar su espada la cual está junto a su cuerpo por esto termina conociendo a jangook y los demás primero se hace pasar por una sirvienta ciega en un burdel jangook que es recurrente en el lugar sospecha de esta mujer y sabe que no es lo que aparenta y su sexto sentido no le falla luego de unos minutos él descubre que ella no es ciega y que quiere escaparse del lugar de un momento al otro nags o ahora llamada moda y termina viviendo en la casa del joven jang y convirtiéndose en su sirvienta pero esta mujer no se va a quedar de brazos cruzados y va a intentar escaparse de allí y entrar al reinado de sorin un lugar mágico que sólo unos pocos pueden ingresar entre ellos jangook y sus amigos pero no es una tarea fácil y cuando logra ingresar se topa con que hay una revuelta en el lugar y que su cuerpo desapareció todo debido a que su antiguo jefe piensa que mugdeshi no logró un buen intercambio de almas aunque se le cierra una puerta se le abre otra ya que su joven maestro como ella le dice o sea jangook termina haciendo un pacto con ella en el cual mugdeshi se convertirá en su maestra y él deberá cuidarla sin otra alternativa la hechicera acepta y es así que se convierta en la maestra del joven heredero pero antes de continuar debo mencionar un pequeño gran detalle seo yung quien tiene el respeto de todo el reinado es invitado a observar en qué condiciones está el cuerpo de naxo nada fuera de lo común salvo una marca azul cerca de la clavícula y un objeto peculiar colgando de las ropas de esta mujer este amuleto es un pájaro tallado en madera el cual tiene una historia peculiar el joven seo se lo dio a una muchacha con la cual solía reunirse pero nunca supo la identidad de esta mujer y ahora no comprende por qué la hechicera lo tiene volviendo con lo que sucedió en el reinado el quien ostenta ser el monarca de este lugar junto a su fiel sirviente descendiente de la familia seo reúnen a todos los hechiceros del lugar y deciden pedirle ayuda a la familia jim para que traiga un ser místico que pueda descubrir a las personas que hayan intercambiado almas y se encuentren en ese lugar es por esto que entra en escena la bellísima choi on quien trae consigo una estatuilla llamada guigú que es una herencia de su familia y se convierte en una especie de gran tigre que descubre fácilmente quiénes son las personas que han cambiado de alma todo parece que hay un infiltrado en el reinado y moda y piensa que la busca ella pero no pasa eso ya que hay otra persona la cual después de escaparse es acorralada y asesinada por el joven seo el cual no titubea y acaba con la vida de esta persona la cual estaba perdiendo su coloración a porque resulta que las personas que cambian de alma algunas se descarrilan y buscan almas humanas para alimentarse si no se convierten en monstruos azules sacando la persecución y pronto asesinato de este ente maligno los muchachos se reúnen a tomar un tecito pero janguk no se reúne con los demás antes de continuar debo mencionar que janguk y choi on estuvieron comprometidos aunque él no la amaba ella sí lo hace el muchacho quería que su familia libere su sello pero la familia yin nunca quiso hacerlo ah pero muda y no tendrá una noche tranquila ya que we go comienza a buscarla y esto provoca que tanto maestro como estudiante deban escapar de este ser sin alguna escapatoria y a nada de ser atrapada por este ser místico janguk tiene la brillante idea de romper la estatuilla de la familia yin lo que hace que we go se esfume como era de esperarse janguk es regañado por lo que hizo pero nada de qué preocuparse al otro día vemos que este joven cumple con lo que el rey le dijo mientras tanto en el reinado tienen problemas cuando el asistente jin mu aparece ya que este hombre termina siendo una molestia y encima de eso parece que es el antiguo jefe de nak so o sea quien hizo desaparecer su cuerpo este hombre quiere hacer que las familias pelean entre sí pero no lo logra del todo aunque más tarde vemos que se encuentra con el joven yang al cual le otorga la espada de nak so además de la que le pertenecía a su padre lo hace de manera muy fácil pero todo se debe a un plan más grande pero eso se los diré más adelante ahora debo mencionarles que en el reinado queman el cuerpo de la supuesta nak so o sea que una muchacha del burdel escucho a mudeji hablar con su jefa sobre intercambiar un objeto que su amo janguk le dio el cual parece caro por esto la joven lo roba y lo quiere cambiar pero lo único que logró fue su final sin ninguna preocupación mudeji ahora se quiere encargar de enseñarle magia su alumno además de desenvainar su espada pero ella descubre que no puede hacerlo y por esto quiere terminar con su vida y se tira de un acantilado donde tiran a todos los cuerpos de los hechiceros que se descarrilan aunque pasa algo sorprendente mudeji percibe que la energía fluye en ella por esto puede desenvainar su espada aunque cuando pisa la superficie se desmaya sabiendo que su cuerpo puede generar energía ahora debe buscar a alguien que abra su canal pero no sabe a quién recurrir aunque se le ocurre una brillante idea la cual es la siguiente hacer que su alumno le dé el empujón de energía que necesita es por esto que idea un plan magistral primero envenena a su joven maestro lo que hará que desde el reinado abran su puerta mágica para así poder enseñarle magia a este muchacho ante un mal pronóstico esto sucede pero en el proceso mudeji es muy maltratada por no decir que veneno le dio al joven yang antes de continuar debo mencionar que el supuesto padre del muchacho le ordenó al actual monarca de sonrin que nunca abra la puerta de niño y que no debe aprender nada de magia ya que si no será mal visto por todas las personas aunque de igual forma lo ven como un bastardo pero bueno también nos enteramos que este hombre quiere muchísimo a junguk lo ve como su hijo por esto quiere lo mejor para él hasta tendrá que tomar una gran decisión pero eso lo veremos un poquitito más adelante porque ahora debemos saber qué pasa después del plan magistral el muchacho le agradece a su maestra luego discute con su padre y además se entera que el maestro seo o sea la mano derecha de su padre postizo le otorga mucha energía al joven para que se recupere más rápido esto lo hace una persona bastante fuerte es así que ahora sí oficialmente yangook se arrodilla ante el mugri y se convierte en su alumno pero no es lo único que vemos ya que el señor jinmu continúa haciendo sus fechorías por las sombras por otro lado mudekji quiere enseñarle magia al joven yang pero esto no va a ser nada fácil ya que debe ir progresando hasta llegar a un nivel 4 que es el más poderoso y que poca gente logra controlar por otro lado tenemos al padre postizo del muchacho el cual junto a la mujer que crió de este joven discuten pero también se perdonan ya que ambos estuvieron enamorados de los padres del muchacho por esto comparten el mismo sentimiento y adoran a yangook después vemos que entre mudes y yangook se pasan todo el día tratando de descubrir cómo hacer que la energía del maestro seo fluya y yangook la pueda controlar es por esto que cada cual va con un descendiente de esta familia por un lado tenemos a yangook visitando al maestro seo mientras que mudes y se hace pasar por una mujer enamoradiza del joven seo yul aunque el amigo de yangook sospecha de esta mujer pero luego de estar todo el día con él logra obtener la cantidad de respiraciones que necesitan para controlar el torrente de energía además de tener un lindo momento con este joven apuesto como lo hizo su amigo el joven seo deja partir a la sirviente con la nueva información y al día siguiente tenemos nuevos problemas todos orquestados por shin mu quien por casualidad de la vida es el maestro del príncipe heredero y además le comenta que los muchachos de las familias más importantes o sea park seo yang y shin no se reúnen con él y lo apartan este hombre trata de ponerlo en contra de ellos y es más le dice que debe buscar la espada que yangook tomó diciéndole que él debe empuñar esa espada por otro lado tenemos a yangook que se entera del gran problema que se le viene resulta que su padre postizo lo destierra del sorin y no le permite convertirse en mago pero eso no es todo también lo castiga y por esto el joven yangook debe soportar 100 tablazos en la espalda siendo la última dada por quien lo ve como a su padre desterrado del sorin el joven yang descubre muchas cosas como que está sufriendo de cambios repentinos de temperaturas por el torrente de energía que lleva dentro suyo por esto su maestra le ordena que soporte los cambios repentinos de temperatura que es la única forma que logrará de hacer suya la energía del maestro seo mientras tanto en el reinado y más específicamente en las tierras de la familia jin un hechicero se lleva al wigu y lo mete dentro un perrito adorable por ahora no sabemos que quieren pero algo seguramente harán luego de tantos problemas yangook logra pasar la noche difícil y el día siguiente recibe la visita del príncipe heredero quien aparece allí a tomar lo que es suyo yangook no quiere darle la espada pero su maestra le ordena que lo haga aunque no lo hará tan fácil y ambos deben batir seguirse en un duelo donde se resolverá quien es el más fuerte y el que debe tener la espada el duelo comienza y no parece nada parejo yangook se lleva muchos golpes pero nuestra bondadosa mudeshi tiene un gran plan echarle agua sucia al joven príncipe todo para que se corra de una línea que este joven trazo la cual si cruzaba se iba a ir del lugar sin remordimientos el plan funciona pero mudeshi debe ser castigada y cuando el príncipe la quería castigar algo inimaginable sucede yangook desenvaina la espada de su padre y además rompen la espada del príncipe lo que desencadena una batalla que parece igualada hasta que yangook se vuelve loco o bueno la mano de este joven pero tranquilos que sus amigos paran el combate el joven seo detiene al príncipe y cho young contiene el poder descontrolado de yangook mudeshi que miraba todo percibe que la energía se dirigió a la mano derecha de yangook y ahora es suya pero no tiene la experiencia suficiente para controlarla su plan nuevamente funcionó los muchachos tratan de apaciguar al príncipe lo logran y por esto el joven se va del lugar pero antes de hacerlo mudeshi le da su espada para terminar el día con una buena acción después de esto los grandes del lugar conversan sobre lo que pasó en la casa de yangook y mu como de costumbre quiere sembrar la discordia entre las familias y el padre postizo de yangook quiere tranquilizar las aguas pero nada de tranquilizar ya que yangook aparece y rompe con lo que su padre le dijo le demuestra a todos que puede empuñar la espada que cuando era adolescente le dijo el rey que no podía jamás usarla y si lo hiciera se convertiría en mago del reinado es por esto que el joven se presenta y ante la mirada de los grandes del reinado desenvaina la espada pero esto no termina bien su padre postizo lo regaña encima sale herido y cualquier buena acción que logró hacer este muchacho es desestimada encima de eso su padre lo pone en penitencia le dice que no se meta en las artes místicas y además de revelarle quien pensó toda su vida que era su padre de sangre no lo era destruyendo cualquier afecto que el muchacho le tenía todo porque quiere lo mejor para él si como no rey cuéntese otro cuento antes de pasar al tramo final del capítulo debo mencionar que seo yul vuelve a tener una conversación con mudeshi sabe que esta mujer se trama algo pero no comprende bien que quiere y como dice el joven seo mudeshi siempre tiene un plan y todos salen bien esta vez hace que su maestro o sea yangook tenga una batalla decisiva con el príncipe aunque el maestro seo no cree que sucede gracias al maestro shin el joven príncipe acepta por esto quiere llevarse del lugar a yangook quien ahora se encontraba sin ganas de vivir porque su vida es una completa mentira pero no hay tiempo de ponerse depresivo y mudeshi se los lleva del lugar y nadie sabe a dónde van la maestra del joven yang lo lleva a su tierra natal a entrenar espero haber hecho un gran resumen no quiero dejar más palabras a partir de el capítulo 5 comenzaré a hacer resúmenes de capítulos separados disculpen que me atrasé y bueno la verdad estos cuatro capítulos me encantaron es una muy buena e entretenida historia no quiero decir más nada si les gustó dejen un like suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen